¡Oh, sube la cuesta esta! Lo he matado Que tres kilómetros horrorosos ¡Madre mía! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Bienvenidos a Mondariz Bienvenidos al Trail Orises En su versión maratón Hace un día de perros La verdad es que viendo la previsión estos días Daban poca lluvia Durante todo lo largo de la semana Hoy incluido Pero sin embargo lleva toda la noche Lloviendo una barbaridad He pernoctado en Orense Más o menos 50 minutos de camino La carretera, no paro de llover en todo el rato Unas balsas de agua horrorosas Y por lo que me han dicho aquí en Mondariz Lleva toda la noche viendo sin parar Con lo que nos espera ya Fijaros, fijaros como está cayendo Nos espera una carrera tremenda, tremendamente Mojada y resbaladiza Pero bueno, venimos a disfrutar Y estos son gajes del oficio O sea que me va a terminar de cambiar Que en 10-15 minutos pasan control de material Y arrancamos con este fantástico Trail Orises Maratón En su edición 2023 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ganar hambre! ¡Eso desde luego! ¡Y agua también! ¡Hombre! ¡Venimos por esto! ¡Lo demás! ¡Es secundario! ¡Fuente! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar un ratito! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Suscríbete al canal! 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 porque viene bastante de subida. Pues ahora mismo en estos 9 kilómetros llevamos 9 y medio, llevamos 600 y pico, cerca de 700 de desnivel positivo. ¡Hala que seguimos! Bueno, ahí seguimos, casi un tercio de la carrera, 12 y medio con casi 1000 positivo. Hora 50 de carrera, de momento todo bien, cumpliendo nutrición y disfrutando. Pasadas las dos horitas, segundo gel, algo más de 15 kilómetros y algo más de 1000 positivos. Continuamos en breve, creo que nos encontraremos en el segundo avitallamiento, luego subida hasta el 19 y algo que está, el tercer avitallamiento y continuamos. Venga, de momento bien, todo en orden, siguiendo el plan, recorrido precioso, mucha agua, mucho bosque autóctono y al disfrute. Compañero, ¿qué? Y aquí con el fotógrafo oficial, don Ivancho. ¿Qué tal, cómo vamos? ¿Qué tal, caballero? Ahí estamos, todo bien. Venga, venga. Venga. Tercer avitallamiento, kilómetro 19 y pico, más de 1400. Madre mía, esta última petada ha sido terrible. ahora hasta kilómetro 25 que es el siguiente petallamiento, creo que viene cuesta abajo, luego tenemos otra buena petada y luego como siempre el premio final, claro, eso no puede fallar, vamos que continuamos. I know what I'm supposed to do 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 ya no y 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 con altas temperaturas puede ser un verdadero infierno y aquí por el norte pues casi que preferimos esto como os digo muy bonito muy cuidado y tallamientos muy abundantes de todo muy bien marcado muy bien señalizado cada cruce una organización de 10 muy muy recomendable traer puro gallego gente vamos continuamos y 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 kilómetro 30 más de 2000 metros de 2 nivel positivo continuamos vamos cansadetes pero bueno vamos haciendo queda una petada en el kilómetro creo que 35 y que será me imagino que 200 300 metros de nivel positivo y si superamos eso pues bueno estaremos ya rumbo meta fijaros cómo se ha quedado el día al final tiempo estupendo demasiado calor incluso vamos que continuamos y 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 Gracias por ver el video.